Estudiantes de la Universidad Católica de Santo Domingo se quejan por el cobro de 8 mil pesos para graduación no presencial, ya que lo estiman desproporcionado con respecto a un acto de investidura normal. La Casa de Estudios justifica el costo con el argumento que la modalidad online es más costosa. Oigan bien, más costosa. Aris Beltré con los detalles. En medio de la pandemia, las universidades han comenzado las graduaciones de manera virtual. Estudiantes que ya presentaron su tesis se quejan de que las tarifas de titulación no han variado. Lo malo es que para graduarte en esa modalidad virtual tienes que hacer un pago obligatorio de 8 mil pesos, cosa que no es opcional. O lo pagas, o lo pagas, o no te vas a graduar. Quieren hacernos pagar el mismo precio y no obstante eso, no tienen la cortesía de avisarnos con tiempo. Algunos estudiantes entrevistados pidieron mantenerse en el anonimato por temor a que se les impida obtener su título. Si quieres que debes, tirarte la foto y alquilarla toda, eso es aparte. En los tiempos que se está viviendo, hoy en día, a nivel mundial, con esta pandemia, muchas personas hemos quedado sin trabajo, muchas personas no tenemos los medios para resolver económicos. A través de un comunicado, el Centro Educativo informó que, a pesar de que esta graduación será realizada de manera virtual, por los requisitos que la conforman, producción y edición, supone costos superiores a una graduación presencial, por lo que el costo de la misma se mantiene sin variar. Además, destacan que la graduación es un requisito académico obligatorio para poder obtener el título. Según los estudiantes, de no pagar los 8 mil pesos requeridos por la graduación le imponen una penalidad. Opciones que los beneficia a ellos. 8 mil pesos de derecho a graduación virtual, 13 mil pesos cuando usted solo quiera su título, o 25 mil pesos cuando no pueda graduarse este año, sino el año que viene. Noticias SIN trató de obtener la reacción del Ministerio de Educación Superior, y se nos informó que se pronunciarían al respecto en los próximos días. Arifueltre, Noticias SIN. El presidente de Indotel, Nelson Arroyo, reconoció este miércoles que en el país carece de condiciones para que el año escolar se realice de forma virtual, debido a que existe una amplia brecha digital. El funcionario explicó durante una visita al Congreso que a su llegada a la institución se sorprendió con el déficit de conectividad que impide el acceso a Internet en muchas comunidades. Indudablemente que las condiciones en ese aspecto son mínimas, y yo pienso que finalmente la metodología que deberá usarse para este año escolar es la radio y la televisión, y de manera accesoria el aspecto de la conectividad vía Internet. Es probable que se esté refiriendo a todo el proceso de preparación, pero eso lo sabemos, que tenemos que esperar un proceso de preparación, que media un proceso de preparación que no es sencillo. De inmediato, el nuevo ministro de Educación, Roberto Fulcara, aclaró esta noche en un comunicado que las clases serán impartidas por radio y televisión en los lugares en donde no haya acceso al Internet. Reiteró que el año escolar comenzará el 2 de noviembre, tal y como ya había sido anunciado, y se realizará virtualmente en aquellas zonas que están dotadas de conectividad de Internet y para los estudiantes que cuentan con los equipos tecnológicos. Entre tanto, el exministro de Educación, Andrés Navarro, indicó que le preocupa la fecha del 2 de noviembre para el inicio del año escolar a distancia, sin conocer bien el sistema. El también miembro del Comité Político del PLD consideró que, ante las carencias del país, el próximo año escolar deberá ser semipresencial, aunque guardando todas las medidas sanitarias. No lo descarto, porque pensar en educación a distancia sin una tutoría, así sea un día a la semana, presencial, en un contexto donde la mayoría de los padres, de los estudiantes, no están en condiciones o no tienen el tiempo de ofrecer esa tutoría, sería prácticamente como hablar en el desierto. Durante la entrevista central del Despertador del Grupo S.I.N. Navarro, sugirió a la actual gestión adecuar los recursos pedagógicos a utilizar en los distintos niveles educativos. Un día después de que el presidente Abinader afirmó en un medio de comunicación internacional, CNN en español, que priorizará las relaciones bilaterales con Estados Unidos, el embajador chino acudió al Palacio Nacional, donde se entrevistó con la vicepresidenta Raquel Peña. A su salida, el diplomático confió que China mantendrá relaciones comerciales fuertes con la nueva gestión gubernamental. China es un gran constructor de la paz y el desarrollo estable del mundo. El embajador reconoció que las importaciones dominicanas a la nación asiática han disminuido debido a la pandemia en comparación con 2019, cuando la balanza comercial superó los 2.500 millones de pesos. El gerente de EDENORTE informó que ante el cúmulo de reclamos por la tarifa eléctrica, que según algunos usuarios se incrementó en 100%, la empresa revisará las facturas emitidas durante el periodo de confinamiento. El funcionario señaló que se hará una investigación profunda para conocer la cantidad de clientes que fueron afectados. Si se ha demostrado que hay una energía facturada, no utilizada, claro que hay que devolverle los recursos a los ciudadanos, porque si eso no sería robar, o eso sería timar. Pero ustedes pueden estar convencidos que se hará todo a favor de la ciudadanía. Los clientes saludaron la decisión de la compañía. Varias comunidades se mantienen incomunicadas tras los daños a un puente en el municipio de Las Yayas, en Azua, debido a las lluvias registradas este martes. Los residentes señalaron que debido a la mala construcción del puente, siempre que llueve pasa la misma situación. Ahora se lo arreglan el otro día, y ya ahora volvió y se lo llevó. De su lado, los agricultores de la zona denunciaron que debido al colapso no pueden sacar sus productos de esa zona. Las constantes lluvias en las últimas semanas y el incremento del caudal del río Sama han inundado de desechos sólidos, incluido plástico, el litoral de Santo Domingo. Este miércoles, en las inmediaciones de Guivia y la Plaza Juan Barón, en el malecón de la capital, se podía observar gran cantidad de botellas y fundas de plástico en el mar. ¡Qué pena! En algunos puntos se encontraban cúmulos de basura en las rocas de dicho litoral. Para este jueves se prevé que una vaguada incrementará la nubosidad con aguaceros dispersos, tronadas y aisladas, ráfagas de viento, así lo informó la Oficina Nacional de Meteorología. Las lluvias se sentirán con mayor intensidad sobre las provincias localizadas en las llanuras costeras del Atlántico y el Caribe, así como en las cordilleras. Oriental, Central y también la Septentrional. La pregunta de Twitter esta noche dice así, ¿qué sanciones cree usted? Deben aplicarse a los comercios que se prestaban a participar en el fraude con el programa Quédate en Casa. Y dicen así en la pantalla gigante, José, claro que tiene que haber sanción, aparte de que fueron los que más se buscaron dinero en la pandemia, también estaban haciendo fraude, así no. María Isabel, esos comercios deberían ser sancionados drásticamente, hasta con cierres, una vergüenza y de seguro ganaron mucho dinero con este fraude. José Cruz, debe de ponérsele una buena multa y darle un par de meses de cárcel por complicidad con el negocio cerrado. El ingeniero Gilberto Cede, deben ser sometidos a la acción de la justicia y buscar todo el dinero obtenido. Luis Felipe Camilo Mercedes dice, que paguen a las personas afectadas y quitar el programa, esos colmados y buscar colmados más confiables y los actores del delito meterlos presos. Y finalizamos con Raquel Félix, que dice, deben sancionarlos con una multa y quitarles la autorización de despachar a esas personas. Realmente no tienen corazón, ¿eh? Jugar con las personas más vulnerables, que para ellos 5 mil pesos significa prácticamente la vida mensualmente para sostenerse, para comer en momentos de esta pandemia es ser una persona sin corazón, sin escrúpulos por otros seres humanos.